como que necesitas para los pañales del bebé y para la comida el remedio también se le acabó pero si yo te mandé la semana pasada 5.000 con un cliente tú tienes que saber que la economía está un poco delicada así que ahorra la secretaria la secretaria es que la vida está la vida está dura mami entonces con 4000 tú resuelve está comprando la paca de arroz y compra en el mercado ese que es menudo el que venden comprar compras compras del mercado que ese es bueno es que le gusta comprar sabroso un arroz tiene que comprar ese que venden en el mercado de hecho está hablando una señora que voy a una fresa para el bebé es mentira midoño mira las cervezas de la tienda y de ella mira la cara que tiene cara borrachina y 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